¿Cuáles son las sensaciones de este empate? Hay que sacarle mérito, que juegan muy bien, pero pienso que el primer tiempo tendríamos que haber ido ganando a cero. Pero bueno, como te digo, es una virtud del rival y sabíamos a qué nos enfrentábamos y la verdad que sacar un empate en esta cancha es muy bueno. ¿Cómo tomó el equipo el ingreso de los tres refuerzos, incluso Barrientos, que entrenó en estos días y ya se pudo sumar al equipo? Sí, la verdad que nos pone contentos que Hugo ya esté jugando, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, así logramos el nivel que todos creemos que tiene que tener este plantel. Bueno, se viene otra vez jugar de local. Siempre es complicado, ¿no? Sí, la verdad, ya desde mañana pensar en el partido y bueno, como te digo, es un punto importante, pero bueno, tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha.